A propósito de todo lo que está sucediendo en la República Dominicana, ahora mismo es tendencia, ayúdame aquí Pedro, creo que era el comentario porque estaba fuera, creo que era el comentario que hacía el compañero José Manuel. Es tendencia en la República Dominicana de este ayer, es tendencia, número uno, número dos y número tres y número cuatro. Santiago Matías, la primera tendencia es él, la segunda tendencia es a los foques, la tercera tendencia ahora mismo a Isaura. Es decir, que esos tres temas, que son de uno mismo, son los que están acaparando el interés nacional, básicamente de la gente que tiene acceso a las redes sociales, que ya son la mayoría. Y en Twitter, básicamente gente de... Bueno, sí, X, X, X. Escúchame una cosa, cuando teníamos Twitter era tuitear, ahora será esquiar. Entonces, ustedes pueden ver por dónde anda el interés de la gente que consume X, que es una gente que se presume de mayor nivel crítico, de análisis, se presume. Normalmente para profesionales, básicamente. Entonces, el tema de Santiago Matías Alofoque, que hubo una situación ahí en la plaza, en la zona colonial, se le ha indilgado a él decir, de hecho lo hizo público, que habían doscientos mil pesos escondidos, que el que lo encontraran eran de ellos y que le dieran buen uso, dijo Santiago Matías. Eso provocó un desorden mayúsculo ahí. Y usted dirá, ¿y quién es el culpable? Es Santiago. Bueno, yo entiendo que sí, porque él sabía lo que iba a provocar, pero también, señores, y la dignidad del ser humano. Anoche, yo conversaba en la actividad de la Asociación Duarte con varios empresarios. Y había uno de ellos que me reclamaba que en un momento me estaba haciendo una llamada para hablarme de un tema político que yo no quería tratar con él. Y ese empresario me interpeló anoche y me dijo, de cierta manera, como que él tenía mucho dinero. Pero que hay gente que no entiende que no a todo el mundo se le compra con dinero. Y hay gente que eso... ¿Para qué es lo que te llamó? Para hablar de un tema político que yo en ese momento, en ese contexto, no lo quería abordar con él. Porque yo tenía una posición clara en ese momento. Y yo soy un tipo que no claudico. Si yo le digo a ustedes, es por ahí, es por ahí. Salvo que beneficie a la sociedad o a mí, que no sea por ahí. Si yo tengo una posición clara, a mí no me gusta claudicar. Porque supongo que si yo asumí una posición fue en función de un análisis y de argumentos. Y entonces esa persona me decía anoche como que... Me hablaba básicamente de la parte económica. Y yo les respeto eso. Pero hay gente que no perseguimos necesariamente de lo económico. Hay gente que perseguimos más ideales. Y creo que hay que respetarme eso. Cuando yo escuchaba lo que esa persona hacía, quizás no se estaba dando cuenta de lo que yo estaba interpretando. Dice, bueno, hay personas que creen que la gente no tiene dignidad. Por eso, cuando nosotros nos han invitado a formar parte del gobierno, tanto a nivel de los gobiernos pasados como en el de ahora, como en el de ahora, como en el de ahora, señores, pues cuando le hacen ofrecimiento, ven para acá que tenemos esto. Pero la dignidad está primero. Y la trayectoria está primero. Y hay gente que no entiende eso. Hay gente que no entiende esa parte. Con relación a esto de a lo foque, ¿qué es lo que ha pasado? Mucha gente que quiere dinero fácil va y hace eso. ¿Tú te prestarías para eso, Carolina, para ir a buscar los 100 mil pesos que están por ahí? No, no, no. Porque es que él sabe que hay una sociedad parasitaria que lo sigue y él juega con eso. ¿Tú te prestarías? ¿Tú te prestarías, José Manuel? Creo que no. Creo que los muchachos no se prestarían para eso. Pero eso habla mucho de la dignidad de cada uno de nosotros. Que no nos prestaríamos para eso. Y eso es lo que han conseguido los gobiernos. No el de Abinader, no el de Abinader de nuevo, de este Balaguer. Construyendo una sociedad parasitaria, dándole la fundita, dándole la botella. Porque cuando a usted le dan una botella, usted es un parásito que le está robando el dinero del pueblo. Y entonces así nos mantenemos, reciclando parásitos. Eso que usted está viendo ahí es la sociedad que hemos construido y que usted y yo le hemos permitido. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Por qué no tratamos de cambiar eso? Pero si lo vamos a cambiar, vamos a cambiar todo. Vamos a cambiar el sistema. Vamos a enfrentar a los maestros que no cumplen. Vamos a enfrentar a los funcionarios que no cumplen. Vamos a enfrentar a los fiscales que no cumplen y que abusan de su posición. Vamos a enfrentar a los jueces que no cumplen con lo que manda la Constitución y la ley y que no cumplen con su función, con lo que decía Amado ahorita. Más allá del cargo. No recuerdo cuál era la palabra que tú utilizabas. El alma, ¿verdad? Detrás del cuerpo, entonces, el alma, el espíritu de la función que a usted le fue designada. Exacto. Así es. Eso. Entrar ahí. Y cuál es mi función dentro de la sociedad. Por eso tenemos gente parásito que van a darse pescozones y a salir cogiendo detrás de supuestos 200 mil pesos. Yo no sé si lo encontraron. Mira. Y a servir de títeres a algo como eso. Como eso. Pues yo creo que Santiago Matías pudo hacer un concurso. Por ejemplo, un concurso de escritura. Un concurso de... ¿Cómo? No lo hizo. No lo hizo. Si hace un concurso de escritura, ¿quiénes van a...? Por ejemplo, o un concurso de diseño. O un concurso de lo que sea. Para que... Y de esa manera potaría más. Un festival de Dembow, ya que... O un festival de Dembow, la mejor canción, lo que sea. Pero que sea de manera competitiva. Y cuando hablo de sociedad parasitaria, venga aquí, vamos a buscar en esta... En este cuadernito rojo que yo tengo que es muy peligroso. La sociedad parasitaria. ¿Se acuerdan de la marcha verde? Mírenlos aquí. La sociedad parasitaria. Mírenlos acá. Aquí yo tengo nueve. Nueve de la... Que no fueron a concurso. Porque usted me dirá, sí, ellos tienen calidad para estar a los cargos. Sí, pero llegaron por coyuntura, no por calidad. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, Jonathan Liriano, una voz muy fuerte de la Marcha Verde, nombrado en Santo Domingo Este del Ayuntamiento. Qué bueno que perdieron. Bartolomé Pujals. Sí, qué bueno que perdieron. Bartolomé Pujals, que es ahora... Qué estratégico de la estrategia de la estrategia de la NASA. Qué sé yo cuál es el cargo. Una vaina rarísima de innovación. Y dirán, ah, ese muchacho bien formado. Sí, pero no llegó ahí por su formación. Llegó por la coyuntura de la Marcha Verde en favor del PRM en ese momento. Que mucha gente participaba de manera honesta en eso y lo utilizaron como preservativo. Seguimos. Juan Bolívar Díaz. ¿Se acuerdan de Juan Bolívar Díaz? Ustedes lo escuchan ahora hablando algo. No habla nada ahora, Ruth. ¿Tú sabes por qué? Porque está comiendo buenos quesos en España y bebiendo buenos vinos con una bufanda. ¿No? Hay algo que... Una bufanda. Y una boina. Qué bien. Escúchame, amado. Estoy dramatizando un chispa que para romper con el pique que a uno le da con este grupo de sinvergüenza. Rafael Toribio. ¿Ustedes han visto a Rafael Toribio? Más nunca. Ah, que está nombrado como asesor de la vicepresidenta. Milagro Germán. Esa no es la ministra de Cultura. Ahora mismo. ¿Se acuerdan de ella? Dándole durísimo en la marcha verde. Y... Yo soy chévere. No llegó ahí porque usted no tiene calidad para hacer. Ministra. Una funcionaria que no ha sido ni chévere ni nice. Ni chévere ni nice. Carlos Pimentel, que está en contratación de público, te dirá. Ah, sí, él tiene calidad para hacerlo. Y creo que lo ha hecho bien. Sí, pero no llegó tampoco por calidad ni por concurso. Llegó por la coyuntura. Echa mi Isa. En economía. Llegó por calidad. Puede ser que tenga su calidad. Qué bueno. Pero no llegó por la calidad. Llegó por la coyuntura. O sea, por... ¿Cómo que llama eso? Eh... Politiquería. Eh... Arribismo. Arribismo. ¿Verdad? Y seguimos Manuel Robles. ¿Se acuerdan de Manuel Robles? Nadie lo ha vuelto a ver en la televisión denunciando nada. ¿Por qué? Está nombrado como asesor. Eh... Natalia Mármol. La han visto ustedes alzando su voz en estos tres años. Nunca más está nombrada también en el gobierno. Todos de Marcha Verde. Celgia Galván. Eh... ¿La han visto ustedes? No. Más nunca vuelto a aparecer en un medio de comunicación diciendo nada. Ahora son mudo. Eh... Y por último. Y el más aguerrido de todos. Alfonso Rodríguez. Eh... Criticando a Lofoque. Mientras estás cobrando como cónsul allá en Los Ángeles haciendo nada por la República Dominicana. Sí. Haciendo mucho por un dominicano que es él. Él. Claro. Porque está haciendo negocio en Hollywood. Entonces. Él lo dijo. Ven ustedes. ¿Qué es lo que le vamos a criticar a la juventud? Si eso es lo que nosotros hemos parido como sociedad. Lo que le hemos permitido. Por eso es que yo creo que la gente hay que darle duro con el voto. Por ejemplo. Ustedes ven al boli. Que se pasó muchísimo. Y no es porque... Porque se ha despeleado después de las fuerzas del pueblo. Se pasaron todo el tiempo beneficiándose del partido de gobierno. Y hoy son los más perremenistas del mundo. Ojalá que pierdas boli también. Como el síndico de Santo Domingo Este. Eh... Sí. Manuel. Manuel. Manuel Jiménez. Manuel Jiménez. Que era el más revolucionario. Y ahí... Sin pena y sin gloria pasó por ahí. Opción democrática. Pasaron todos a la fila del PLD. Y así sucesivamente, señores. Y ahora la fuerza del pueblo. Tenemos... Minú y compañeros. Tenemos muchísima gente en el tren gubernamental y en el sistema haciéndole daño a la sociedad. ¿Qué le podemos exigir a los muchachos del barrio? Que se forman solos, peleando. Pasando todos los días por el punto de droga. Viendo que su mamá se prostituye. Viendo que su papá es un abusador. Que acabo de ver una cifra ahora. Precisamente estaba ahondando un poquito más en el tema del que hablé. Que dice que el 32% de los jóvenes dominicanos son ninis. Ni estudian, ni trabajan. Pero ¿cuál es la motivación, José Manuel? ¿Cuál es la motivación? Si tú luego de que te haces profesional, mira lo que pasa con los profesores. Tienes que tener un enllave político para tú conseguir el trabajo. Me pregunto yo. ¿Cuántos expertos en investigación criminal y en criminología y psicología criminal nombraron el Ministerio de Interior y Policía para trabajar, verdad, la delincuencia? Y yo le pregunto. ¿Cuánta gente aquí están estudiando la personalidad criminal en el país? Cuéntenmelo. No hay más de 10. No hay más de 10 aquí en este país. Estudiando la psicología y la personalidad criminal. Entonces, ¿qué le vamos a exigir a esos muchachos que van ahí y que hacen un desorden? Al del barrio, al que lo forma el tigeraje. Al que se forma peleando, comiendo pan con juguito de sobre. ¿Qué le podemos exigir? ¿Por qué no nos revisamos nosotros como sociedad primero y comenzamos a exigirle a los de arriba que cumplan? Y al que no cumpla, lo sacamos. ¿Cómo sacaron al PLD? ¿Qué bueno? Porque estaban inflados de poder. Pero Robertito, que era del PLD, que se benefició por más de 20 años del PLD. Ahora es un alto funcionario que la gente lo aplaude. Deberíamos abuchearlo cuando vaya a los lugares. Porque usted se benefició del poder. Y ahora, primero en el PLD era el más PLD del aborto del mundo. Y ahora es el más PRMista. Gente así es lo que le hace daño a la juventud. Gente así es lo que le hace daño a la juventud. Penosamente. Pero, como es blanco, pelo bueno. No es negrito. Ni es de abajo. Hay que celebrarle los chistes. Y olerle aquello. Bien, mire. Sí, le doy lo pego. Hoy, hoy. Cuando no lo dice y se vale.